Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Calandra, soy el instructor máster de video de Adobe para Latinoamérica. Hoy estoy acompañando HP en el lanzamiento de Workstations en un evento para canales. Estamos revisando la familia desde las portátiles hasta la Z8, que es la Workstation más grande que tiene HP. Pensando siempre en la performance, en el valor agregado, este fue un desayuno para canales, entonces fue una conversación más de negocio y de experiencias que hicimos acá con HP durante los años en distintos canales de televisión y en distintas universidades. Y bueno, estuvimos con los distribuidores tratando de ampliar los horizontes de las cosas que se pueden hacer y de los clientes que compran estas Workstations y cómo las usan con el software Adobe y con otros programas de otros fabricantes que también tienen certificaciones ISV. Así que bueno, estuvo muy interesante. La familia de HP tiene muchos productos y hoy mostramos los que teníamos acá, monitores curvos, portátiles, Z-Turbo, Z8. No tuvimos la mochila, pero quizá para la próxima la vamos a traer.